Buenos días, ha estado criogenizada 50 días. En cumplimiento de las leyes estatales y federales, los candidatos de pruebas de centro de relajación prolongada de Aperture Science deben ser reanimados de forma periódica para una sesión obligatoria de ejercicio. Oirá un tono. Cuando lo oiga, mire hacia el techo. Bien. Oirá un tono. Cuando lo oiga, mire hacia el suelo. Bien. Ha completado la sección de gimnasia física de su sesión obligatoria de ejercicio. Enfrente de usted podrá ver un cuadro. Colóquese delante de él. Esto se llama arte. Oirá un tono. Cuando lo oiga, mire el arte. Debería sentirse estimulado mentalmente. Si sospecha que mirar el arte no le ha provisto del sustento mental necesario, medite acerca de esta música clásica. Bien. Ahora vuelvo a la cama. Buenos días. ¿Ha estado criogenizada? 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Esta llamada de cortesía... ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Los sujetos de prueba deben abandonar el centro de desatado de inmediato. ¿Vas a abrir la puerta algún día? Se entenderá que desea ejercer su derecho a permanecer en un estado de relajación prolongado. ¿Vas a abrir la puerta? Porque es bastante urgente. Si tiene alguna duda... ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Qué mala! ¡Qué buena pinta tienes! ¿Estás bien? No me respondas. Seguro que estás bien. Ya tendrás tiempo de recuperarte. No te apures. Listos para evacuación de emergencia. ¡Calma! ¡Prepárate! Eso es lo que dicen. Todo va bien. No te muevas. Voy a sacarnos de aquí. Esto... Puede que quieras agarrarte a algo. Es solo un consejo. ¿Estás bien allá abajo? ¿Me oyes? ¿Hola? ¿Hola? La mayoría de los sujetos de prueba sufren algún tipo de deterioro cognitivo tras unos meses criogenizados. Tú has estado bastante más tiempo y no se descarta el hecho de que puedas padecer un caso muy leve de daño cerebral agudo. No entres en pánico. Bueno, si entras en pánico, acérrate a eso, que es una reacción lógica cuando te dicen que padeces una lesión cerebral. ¿Entiendes lo que te digo? ¿Tiene algún sentido para ti? Simplemente di sí. Bien, lo que estás haciendo es saltar. Acabas de saltar. Pero no importa. Di casa. Casa. Muy bien. ¿Sabes qué? Ya casi lo tienes. Espera. Mecanismos de seguridad del reactor averiados. Listos para fusión del núcleo del reactor. Bien. Mira, no quería mencionarlo, pero estoy en un buen afrieto aquí. ¿Cómo va por ahí? ¿Aguantas aún? La corriente de reserva se ha agotado y, claro, el centro de relajación ya no despierta a los sujetos de prueba. Espera. Es algo complicado. Y, por supuesto, nadie me dice nada. No. ¿Por qué deberían hacerlo? ¿Por qué deberían informarme de las funciones vitales de los 10.000 sujetos de prueba de los que se supone que estoy a cargo? Es muy estrecho. ¿Lo ves? ¿Puede pasar? ¿Tengo bastante espacio? Solo tengo que pasarlo por aquí y... Solo tengo que concentrarme. ¿Y a quién crees que van a echar la culpa los jefes cuando vengan y se encuentren a 10.000 malditos vegetales? ¿Ves? ¡Le he dado! ¡Le he dado! Escucha, las cosas claras, ¿vale? Si alguien te pregunta, aunque nadie va a hacerlo, no te preocupes. Pero si alguien preguntase, por lo que a ti respecta, la última vez que miraste, todos parecían estar vivos, ¿de acuerdo? No muertos. Bien, ya casi estamos. Al otro lado de ese muro hay un viejo trazado de pruebas. Hay una pieza de equipo allí que necesitaremos para salir. Creo que esto es un muelle de carga. ¡Prepárate! Buenas noticias. Eso no era un muelle de carga, así que ya hemos resuelto un misterio. Voy a pasar al modo manual con este muro. Puede ponerse un poco técnico. ¡Aguanta! Ya casi estás. Recuerda, buscas una pistola para hacer agujeros. No agujeros de bala, sino... No importa, ya lo descubrirás. En serio, agárrate esta vez. Conseguido. Te seré sincero. No estás probablemente en condiciones de aceptar un desafío cognitivo de este tipo, pero... Al menos eres una buena saltadora. Tienes eso de tu parte. Mira, hazlo lo mejor que puedas. Nos encontraremos ahí delante. Bien. ¡Adelante! ¡Esa es la suerte! Bienvenido de nuevo al centro de desarrollo de Aperture Science. Estamos experimentando dificultades técnicas debido a circunstancias potencialmente apocalípticas ajenas a nuestro control. No obstante, gracias a los protocolos de emergencia, las pruebas pueden continuar. Estos mensajes pregrabados le proporcionarán instrucciones y apoyo para que la ciencia no se vea obstaculizada aún en caso de colapso económico, social, ecológico o estructural. El portal para las pruebas de emergencia se abrirá en 3, 2, 1. Las pruebas con cubos y botones siguen siendo esenciales para la ciencia, aún en caso de emergencia. Si la emergencia le causaron pruebas con cubos o botones, no se preocupe. No es probable que vuelva a suceder. Fíjese en el campo de partículas incandescentes de la salida. Esta red de emancipación de material vaporizará a cualquier equipo no autorizado que pase a través de ella. Si siente correr un líquido por el cuello, relájese. Colóquese en decúbito supino y presiónese las sienes. Tan solo experimenta una inusual reacción por la que la red de emancipación de material puede haber emancipado sus conductos auditivos. Tan solo experimenta una inusual reacción de mensaje y liberación. Bien. Debido a las dificultades técnicas que experimentamos, sus pruebas no están siendo supervisadas. Al finalizar las pruebas, antes de volver a la criogenización, tóvese unos minutos para anotar los resultados. Un técnico de reintegración de Aperture Science, le reanimará para entrevistarle cuando se reconstruya la sociedad. Si la Tierra está gobernada actualmente por algún monarca animal, nube inteligente, u otro órgano que sea incapaz, o se niegue a entrar en... ¡Lo lograste! Debe haber una pistola de portales en aquella plataforma. Aunque no puedo verla, quizás se ha caído. ¿Te importaría echar un vistazo? No pasa nada. Mira alrededor. Así, al otro... Hola. ¿Ves la pistola de portales? ¿Y sigues FIBA? Eso es importante. Debería haberlo preguntado primero. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a partir del supuesto de que sigues FIBA y te esperaré más adelante. Esperaré. Te esperaré una hora. Después volveré y, suponiendo que pueda encontrar tu cadáver, te enterraré. ¿De acuerdo? Genial. ¡Ánimo! ¡Nos vemos en una hora! Si no estás... muerta. ¿De dónde está? ¿Qué pasa? Puede que algunas pruebas de urgencia requieran una interacción prolongada con androides militares. No tiene de qué preocuparse. Saben leer y tienen una copia de las leyes de la robótica. Una para todos. Bien. Si cree que un androide militar letal ha violado sus derechos, según las leyes de la robótica, anótelo en un formulario de queja. Un futuro técnico de Aperture Science iniciará entonces el proceso administrativo de reclamación. La próxima prueba es muy peligrosa. Para ayudarle a mantener la calma ante la idea de una muerte casi segura, sonará un jazz relajante en 3, 2, 1. No. ¡Suscríbete! 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 es el futuro. Y el futuro empieza con usted. ¡Gracias! Ha hecho un buen trabajo hasta ahora, pionero del futuro. Aunque si sufre de debilidad mental, sensibilidad o está irradiado, y por consiguiente el futuro no debería empezar con usted, vuelva a su tribu y envíe a alguien mejor cualificado. Para conservar energía, necesaria para los protocolos de pruebas principales, se ha desactivado la seguridad. El Centro de Desarrollo respeta su derecho a tener dudas o cuestionar esta política. ¡Eh! ¡Hola, hola! ¡Estoy aquí! ¡Genial! ¡Encontraste una pistola de portales! ¿Sabes? Esto prueba que, a fin de cuentas, la gente con daños cerebrales son los auténticos héroes. ¿No es así? ¡Unos valientes! Abre un portal en esa pared detrás de mí y nos vemos al otro lado de la sala. Escucha, tengo que contarte algo. Es bastante serio. Me dijeron que jamás, jamás, jamás me desconectase de mi raíl de gestión o moriría. Pero nos hemos quedado sin opciones. Así que prepárate para acogerme, ¿vale? En el remoto caso de que no muera en cuanto me desenganche. A la de tres. ¿Lista? Uno, dos, tres. ¡Alto! ¡Demasiado alto! ¿No te parece? Bien, parece que a la de tres me da demasiado tiempo para pensar. A la de uno, esta vez. ¿Lista? Uno, cógeme, coge... ¡Au! ¡Au! No, estoy muerto. ¡No estoy muerto! ¡Ja, ja, ja, ja! El problema es que no puedo moverme. ¿Aún estás ahí? ¿Crees que podrías recogerme si aún estás ahí? Ah, perfecto, gracias. Enchúfame a esa toma de la pared, ¿vale? Te enseñaré algo, te va a encantar. Sí, no puedo hacerlo si estás mirando. En serio, no bromeo. ¿Te puedes dar la vuelta un momento? Vale, ya te puedes dar la vuelta. ¡Bam! Panel secreto que he abierto mientras estabas de espaldas. Recógeme y salgamos de aquí. En marcha. Fíjate, sin un raíl que nos marque el camino. ¡Es genial! Podemos ir a donde queramos. Ahora, ¿qué lo pienso? ¿A dónde vamos? En serio, deja que me oriente. Mejor sigue el raíl. ¡Oh, no! Sí, hola. Nos marchamos. No les mires a los ojos. ¡No, gracias! No hace falta, pero gracias. No pares, no pares. Creo que debo ponerte al corriente de algo ahora. Para poder escapar, tendremos que atravesar su cámara. Y probablemente nos mate si... si está despierta. Si quieres echarte atrás, podemos quedarnos aquí sentados para siempre. Es una opción. Opción A, sentarnos aquí y no hacer nada. Opción B, entrar ahí. Y si está viva, casi seguro que nos mata. Pondré las cartas sobre la mesa. No quiero hacerlo. No quiero entrar. No, no entres. Está desactivada. Sí, podremos respirar. Tranquilos. Está desactivada. Ahí está. Qué creación más abominable. En serio, una auténtica psicópata. ¿Sabes quién acabó con ella? ¿Quién la destruyó al final? No vas a creértelo. Un humano. Lo sé, yo tampoco me lo habría creído. Aparentemente el humano escapó y no se le ha vuelto a ver. Durante mucho tiempo no ocurrió absolutamente nada. Y, en fin, ahora estamos nosotros aquí, escapando. Esa es más o menos toda la historia. Ya estás al día. No toquen nada. Por las escaleras. Salta. Ahora que me fijo bien, hay bastante distancia, ¿no? ¿Sabes qué? Salta. Tienes resortes en las piernas. Sin embargo, en los brazos no. Tendrás que depender de tu fuerza de humana para mantener sujeta la pistola y, por extensión, a mí. Agárranos con fuerza. No he salido volando. Sí que me has agarrado fuerte. Estamos bien. Ha sido tremendo. ¡Ah! Acabo de mirar abajo. No lo recomiendo. ¡Ah! Lo he vuelto a ver. La sala principal de interruptores. Busca un interruptor que diga cápsula de escape, ¿vale? Y no toques nada más. No te interesa nada más. No toques nada. Ni siquiera mires nada. Obviamente tendrás que buscar el interruptor de la cápsula de escape. Pero en cuanto veas algo que no diga cápsula, mira a otro lado, ¿de acuerdo? Y no toques nada ni mires nada más. Bueno, mira otras cosas, pero tú me entiendes. ¿Lo ves por algún lado? Yo no. Te diré lo que haremos. Enchúfame y encenderé las luces. ¡Hágase la luz! Eso era... Dios... ¿Es una cinta? ¡Anda! Fíjate. Está girando. ¡Qué ominoso! Pero no pasa nada mientras me empiece a subir. Veamos... Cápsula, cápsula de escape... Pues que te está subiendo. Vale. Está bien. No te preocupes. No te preocupes. Lo tengo. Lo tengo. Esto debería frenar. No. Esto lo acelera. ¡Oh, oh! Entendido iniciado. Tranquila. Vale. No te pongas nerviosa. Puedo detener el proceso. Vaya. Tiene contraseña. No, no, no importa. La reventaré. Espera. He probado con la benzina. Es boli. Es para ir. Entendido completado. Vale. Escucha. Tengo otro plan. Disimula. No hemos hecho nada malo. ¡Hola! Oh, eres tú. ¿La conoces? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal te ha ido todo? Yo andaba liada con lo de estar muerta. Ya sabes. Porque me mataste. ¿La mataste? ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, no! ¡No, no, no, no! Mira. Las dos dijimos cosas que acabarías lamentando. Pero podemos dejar atrás nuestras diferencias. Por el bien de la ciencia. Monstruo. Con las molestias que te has tomado para despertarme, he de deducir que te encanta hacer pruebas. A mí también. Pero primero debemos encargarnos de una cosa. ¡No, no, no, no! Ya estamos. La sala de incineración. Cuidado. No te tropieces con los trocitos de mí. Que no se quemaron cuando me lanzaste aquí. El dispositivo de portales dual debe de andar por aquí. Cuando lo encuentres empezaremos. Como en los viejos tiempos.